Al interior de una celda de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, fue hallado sin vida Guillermo León Aguirre, de 60 años de edad, quien purgaba una pena por los delitos de terrorismo, secuestro, concierto para delinquir, tráfico y portes de armas de fuego. Las causas de su deceso los determinará los resultados de la necropsia. La tarde de este jueves fue hallado muerto un recluso en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa. El cuerpo del hombre, que fue identificado como Guillermo León Aguirre Aguirre, de 60 años, fue hallado por un guardia con las manos al pecho y acostado en una cama. Al cierre de esta edición, el CTI hizo presencia en el lugar para realizar labores de investigación e inspección técnica al cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Las causas de la muerte de Aguirre Aguirre aún están por establecer. Este medio conoció que el cuerpo no registra ningún signo de violencia.